Buenos días iglesia, buenos días hermanos, buenos días amigos. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha cuidado, gracias porque tenemos el bien de hoy domingo, primer día de la semana, recibir el goce de estar adorando a nuestro Dios y como parte de nuestra adoración estaremos estudiando la palabra. Ahora, la enseñanza de este día que Dios nos tiene, tiene como título, la fidelidad de Dios es nuestra felicidad de vida y es importante porque yo quiero que podamos razonar en la relación que existe entre la fidelidad de Dios y la felicidad humana, nuestra felicidad. Empiezo diciendo que la felicidad radica en el proceso de tomar con alegría lo que la vida nos proporciona día a día y por supuesto en mi opinión el único camino hacia la felicidad en este mundo y el mundo venidero está en Cristo Jesús, está en Dios por medio de Cristo Jesús, su Hijo amado nuestro Señor. Entonces, para hablar de la fidelidad de Dios necesitamos entender que nosotros sabemos que la fidelidad de Dios hacia el hombre se fundamenta en su amor eterno, en su amor, en su protección, su provisión y en el regalo que nos hace de la vida eterna por medio de la obediencia al evangelio, verdad, que se fundamenta en Cristo Jesús, la obediencia al evangelio, las buenas nuevas de salvación que Dios por medio de Jesucristo, su Hijo amado, nos proporcionó y nos proporciona. Bien, los que hemos estudiado los capítulos 1 y 2 de Génesis, hemos estudiado el libro de Génesis, especialmente los capítulos 1 y 2, conocemos que Dios hizo toda la creación con un propósito de que el hombre corona de su creación, verdad, lo ocupara, viviera allí, se ocupara en cuidar de esa creación y a la vez disfrutara de todo. De hecho, hemos sabido, verdad, en más de seis ocasiones Él dijo, Dios hizo, que dice que todo lo que hizo Dios era bueno en gran manera. Bien, pero tengamos en cuenta esto, cuando leemos en el Nuevo Testamento 1 de Juan 4, 19, dice la palabra de Dios, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios nos amó primero, sí, y eso está dicho en el Nuevo Testamento, pero volvamos, verdad, al Antiguo Testamento para encontrar en la misma base de la creación parte de la enseñanza. Vemos que cuando Dios lo hace todo y conociendo en el capítulo de Génesis 3, que el hombre, verdad, peca y se separa de Él en obediencia a sus propios deseos, tanto Eva, primeramente, el deseo de ser como Dios, verdad, conociendo el bien y el mal, ya conocía el bien, quiso entonces Eva conocer también el mal, ser como Dios, no se dio cuenta. Bueno, así es, no vamos a especular sobre eso, es lo que dice la Biblia. Lo importante es que en esta enseñanza aprendemos algo y lo vemos ahora ahí, en lo que enseña la palabra de Dios en Génesis 3.9. Dice así, Masehobá, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Vemos aquí, claramente, aquí en Génesis 3, que desde el mismo momento en que el hombre peca, Dios le da una oportunidad. ¿Dónde estás tú? Y esa es la misma revelación de amor que desde el principio, ¿verdad? Está manifiesta y en la cual también vimos que, primera vez Juan, lo leímos en 4.19, dice que Dios nos amó desde el principio. Cuando aquellos que tenemos el bien de conocer esto, pues en gratitud, en gratitud de ese amor, también le correspondemos con amor. La gratitud es importante. Y estoy hablando de lo que podemos hacerlo. Dios también nos dice, y volvemos a leerlo, ¿verdad? En el 4.19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¡Qué clara enseñanza! Está dando, ¿verdad? El apóstol Juan y está diciendo, no, espérate, nosotros estamos correspondiendo al amor de Dios desde el principio. ¿Dónde estás tú? Y hoy también esa misma palabra sale en busca de ti. Sale en busca de todos los perdidos. Siempre que alguien predica todo aquello que tenemos el bien de servir como portavoces de la verdad divina para Dios, portavoces de la vida eterna como portavoces de aquello que es único para la felicidad humana en este mundo y en el venidero. Entonces entendemos que Dios por amor salió en busca del hombre y por amor salió en busca del mía y salió en busca de todo y por amor mandó a su Hijo y por amor todavía no ha sellado su gracia, estando el tiempo a que todos podamos venir al conocimiento de su amado Hijo y a recibir el perdón de los pecados y también recibir su fidelidad. Que encierra todo esto que dijimos, ¿verdad? Su fidelidad encierra provisión, su seguridad, su amor encierra también protección, seguridad, provisión y el regalo de la vida eterna. Dios es dador y es un dador constante de todo lo bueno. Por bueno es que es la enseñanza de hoy, la fidelidad de Dios es nuestra felicidad de vida. Y vemos ahí, Dios es fiel, aunque nosotros, ¿verdad? No lo seamos. Y de muchas maneras entendemos esto. En la Biblia hay alrededor de 87 versículos donde aparece Dios buscando al hombre o haciendo un llamado, reflexión a su pueblo o aconsejando, ¿verdad? Al hombre o a las personas que lo escuchen, a su pueblo. Hay una forma de interacción de Dios con el hombre de muchas maneras. Hoy se manifiesta y te está llamando también por medio de este mensaje que como su siervo quiero que llegue a tu vida para bien tuyo, pero también para bien de tu familia y para bien de los demás. Es importante que podamos abrir el entendimiento a esta realidad. La fidelidad de Dios, ¿verdad? Es nuestra felicidad de vida. Dios es fiel y en eso radica el hecho de que tú seas feliz. Por ejemplo, les animo a todos a estudiar el libro de Segunda de Samuel. Me gustaría que estudiaran el capítulo 23. Hoy solamente vamos a leer, ¿verdad? Segunda de Samuel 2.5. Dice así, No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas y será guardado. Aunque todavía no haga de florecer toda mi salvación y todo mi deseo. El establecimiento del pacto perpetuo que Dios hizo con David se registra en Segunda de Samuel 7, del 12 al 16. Qué bueno que Él diga en estas últimas partes, aunque todavía Él no haga florecer. Qué bueno, ¿verdad? Hay un propósito de Dios, es diario. La fidelidad de Dios es constante y constantemente Él hace lo posible para que tú y yo abramos los ojos a todo el bien, a toda la bondad, a toda la felicidad que hay escondida en Él mientras transcurre tu vida en este mundo y la mía caminando por sendas de paz, por sendas de amor, de justicia, de bondad. Dios quiere hacerlo todo. De hecho, ya lo ha hecho todo perfecto. Pero Él la va haciendo florecer en la medida en que tú y yo correspondamos a su fidelidad. Él es fiel. Él es fiel y cumple. Aún, como reconoce el salmista David, ¿verdad? No había sido todo lo fiel. O sea, David no fue todo lo fiel. Ni correspondió a todo ese amor y la fidelidad de Dios, pero aún así Dios lo era. Podemos entender que esta frase expresa la fe de David en que Jehová cumplirá su promesa de todas formas. Y también la cumplirá en ti y en mí, porque sus promesas son fieles y verdaderas. David sabía por experiencia propia que ese pacto estaba basado en la fidelidad de Dios y no en la suya. David sabía que su propia obediencia no era suficiente para salvarse ni tampoco para que se cumplieran todos los deseos que él tenía en su corazón, en su vida. Deseos de bien y tal vez otros deseos que él le daba. Entendamos esto. Así mismo, de esta manera, la fidelidad de Dios hacia ti no depende de tus obras, porque no es por obra, es por gracia. Y ahí tenemos que entender esto. Usted no puede decir para recibir el favor de Dios tengo que hacer esto, esto. y una lista, no. Para recibir el favor de Dios tienes que ser agradecido. Tienes que reconocer su poder. Tienes que decirle Padre, dame otra oportunidad. Perdóname por esto, por esto y dame otra oportunidad. Renúvame. Cada día, mientras tengamos vida, tenemos esperanza de salvación y vida eterna. Y Dios ha provisto esto. Para eso mandó a su Hijo. Y para eso ha dispuesto de la iglesia y ha dispuesto de su palabra. Para que podamos creer en su palabra. Porque en su palabra está todo lo que necesitamos para salvarnos en este mundo y para alcanzar la vida venidera. Un solo versículo, que tú te sepas. Un solo versículo. No tienes que saberte dónde está ni el número. Solamente lo que enseña un versículo. Jehová, mi pastor, nada me faltará. Con eso solamente. No tienes que saberte el número ni el libro. No. Con eso solamente. Y Dios vivirás. Dios ha dicho siete veces que hará el justo más siete veces lo levantará el Señor. Ese es el propósito. Dios nos llama a bendición y a vida eterna. Él ha prometido por medio de su Hijo bendecernos y que pudiéramos alcanzar en Él todas aquellas cosas que son verdaderamente necesarias necesarias para nuestra vida. Hay cosas que no son necesarias. Pero lo importante es que David lo conocía. Y por eso expresaba eso en su experiencia. Nada es suficiente para que te salves ni nada es suficiente para que la bondad de Dios esté en nosotros. No. Pero Dios es bueno y su amor hacia el hombre es inmutable. Hasta el último día que tengamos vida en este mundo tenemos el bien sino volvemos a Él de recibir vida eterna y su fidelidad es para todos aquellos que le buscan. Qué bueno que los hijos de Dios tenemos enseñanzas, ¿verdad? Claro. No sé cuál sea tu situación ahora pero si estás en una situación de temor de dificultad y crees que la única solución es Dios estás creyendo lo único verdadero. En Isaías 54.15 Él dice si alguno conspirare contra ti lo hará sin mí y hay que contra ti conspirare delante de ti caerá. Qué promesa qué promesa de un Dios eterno que dice que Él va a cuidarte te va a proteger hay recuerdo ¿verdad? Lo que enseña David también lo que dijo en el Salmo su palabra aunque ande en valle de muerte no temerás mal alguno porque tú no temerás mal alguno perdón porque tú estarás conmigo qué relación qué confianza tenía David mi deseo es que esa misma confianza también la tengas tú porque yo la tengo yo confío en que mi Dios es fiel y es justo y mi Dios cumple todas las promesas en mí y en mi familia me esfuerzo por enseñárselo a mis hijos y quiero que Dios me conceda también enseñárselo a mis nietos para que no vivan una vida de tontería sino vivan una vida de paz de bondad de amor y de suficiencia no siguiendo las corrientes y las filosofías de este mundo sino siguiendo la verdad de Dios la verdad de Dios que regalza para vida eterna protección y seguridad en el camino bueno me gusta Deuteronomio 28.7 también dice Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti por un camino saldrán contra ti y por si entre caminos subirán delante de ti uno no conoce verdad a cuáles son sus enemigos pero ahí está incluido el diablo y sus seguidores más cuantas situaciones uno puede tener porque hay una realidad Él lo ha dicho yo te voy a cuidar te voy a proteger te voy a liberar te voy a guardar te voy a bendecir y esa palabra está siempre delante de nosotros yo lo aprendí hace muchos años y por supuesto que he tenido una vida y he tenido que enfrentar diferentes situaciones pero la fidelidad de Dios me ha preservado a mí y ha preservado mi matrimonio y ha preservado a mis hijos y los tiene guardados y los tiene bendecidos y creo que esa fidelidad también alcance a mis nietos pero siempre lo he enseñado a muchos a miles para que puedan abrir sus ojos y sus mentes a esta verdad divina porque hay una sola cosa si usted conoce que Dios es fiel su vida va a ser grandioso y nada más importa porque él proveerá todas las cosas proveerá habilidades te proveerá de personas te proveerá de sabiduría te enseñará el camino que debes andar te enseñará justicia te enseñará bendición te va a enseñar pero es un proceso recuerda recuerda que eso tu felicidad no depende de tus estudios ni de lo que hagas ni como lamentablemente algunos usan su cuerpo para sacar provecho no tu fidelidad tu felicidad depende del amor eterno de Dios de la provisión de Dios de la justicia de Dios porque nada hemos traído en el mundo a este mundo y nada podemos sacar suficiencia pero para hacerlo bueno no egoístamente entonces es importante que comprendamos esto él ha dicho que te va a cuidar aquí en el premio 28 13 también le dice verdad a su pueblo te pondrás Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo ahí sí si obedeciera los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te den hoy para que lo guardes sin culpa qué sencillo es eso solamente hay que hacer el bien seguir en lo bueno proveer el bien no hay que hacer más nada pero no es por obra es porque haciendo esto la fidelidad de Dios en tu vida será convertida en felicidad para ti te lo digo yo que llevo más de 30 años recibiendo esa felicidad esa felicidad ese gozo ese anhelo esa motivación que me inspira cada día que me levanta cada día con gratitud y que me ayuda a vivir con mente de bendición y a salir victorioso por la sangre de Cristo Jesús nuestro Señor hay mismo también en Deuteronomio dice 7 9 conoce pues que Jehová es Dios Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones no dice hasta mil años mil generaciones las generaciones puede ser 30 40 años yo soy de la tal vez la primera generación de mi papá mis hijos son la segunda generación de mi papá mis nietos son parte de la tercera generación de mi papá y mis nietos serán la cuarta y así yo seguiré también el caso es que yo soy una primera generación mis hijos son la segunda generación o sea mi primera generación porque son ellos luego están sus hijos así esa es la generación dice cada 30 o 40 años en el mundo se considera una generación dice cada 25 años no importa es una época y Dios ha dicho que el guarda él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos que pacto bueno nosotros que también vivimos en el nuevo pacto lo recibimos en 831 que pues diremos a estos que pues diremos nosotros si Dios es por nosotros quien contra nosotros lo mismo que prometió en el antiguo pacto todo lo mismo que hemos leído también en la vida cristiana por medio de su hijo también se manifiesta para ti y para mí su felicidad su fidelidad perdón es la felicidad nuestra es una fórmula grandiosa la fidelidad de Dios es igual a la felicidad humana a mi felicidad la felicidad de mi Dios que Dios Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Dios de Israel Padre nuestro Señor Jesucristo es también igual a que a mi felicidad en este mundo y alcanzar la vida eterna yo lo tengo todo no necesita más nada creer en lo que enseña su palabra creer y vivir tener mente de reino eterno saber cada día que aunque te levantas en este mundo hay una esperanza de vida eterna no es el país donde vives no es en la familia que estás no es en el sitio donde estás es la fidelidad de Dios lo que te da vida lo que te motiva lo que te impida es lo que enseña su palabra en Hebreos 10 23 también Nuevo Testamento termino con esto dice mantengamos firmes sin fructuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió Dios es fiel su hijo amado es fiel el Espíritu Santo que mora en nosotros que ya hemos sido bautizados para el perdón de pecados es fiel los ángeles de Dios que sirven que lo sirven a Él son fieles nosotros tenemos la fidelidad de Dios y esa fidelidad de Dios hacia ti hacia mí y hacia todos aquellos que hemos creído en Él desde el principio permanece ofreciéndonos para proveernos felicidad no sé qué puede ser para ti felicidad no sé cuál puede ser tu sueño humanamente tenemos sueños y expectativas pero una cosa es cierta la única cosa que es cierta y verdadera es que con Dios alcanzarás vida de bien en esta vida mientras viva y también la vida eterna porque a eso Dios nos llamó y para eso es el Evangelio si te han enseñado otra cosa está mal el Evangelio te lo dice 1 Pedro 1.9 1 Pedro 1.9 te dice que el fin verdad del Evangelio es la resurrección en Cristo Jesús la fe es para esto y por fe conoces al Evangelio no es para que te vaya bien no es un Evangelio de prosperidad no es un Evangelio de bienestar físico no es un Evangelio de salud no es no es un Evangelio de bendición de vida en este mundo conforme a su propósito y de alcanzar la vida eterna por supuesto como Dios es fiel y así como en su fidelidad lo hizo desde el principio a todos sus siervos verdad y también lo ha demostrado en mi vida y en la vida de todos Él es fiel en proveernos todo lo que necesitamos conforme a nuestras mentes nuestros corazones a nuestras vidas conforme a aquellas cosas de bienestar que podamos hacer especialmente en favor de su obra entonces será feliz también pero la mayor promesa es estar en Cristo Jesús y alcanzar la vida eterna a eso viniste a este mundo el único propósito es conocer a Dios guardar sus mandamientos porque este es el todo del hombre como dice la iglesia pero también que alcances la vida eterna en relación a eso muchas cosas buenas te esperan pero tienes que descubrirla cada día recuerda lo que dijo David toda mi salvación y mis bendiciones aún no han florecido florecerán cada mañana cuando tú puedas orar y creer lo que dice la palabra de Dios cada vez que la leas puedas respirar profundo con alegría y llenarte de esa palabra y de esa promesa estoy seguro de que ese día será un día grandioso la respuesta no está en lo material la respuesta no está ¿verdad? en aquellas cosas que tú crees que son pasajeras en este mundo no la respuesta está en Cristo Jesús Dios te bendiga te deseo lo mejor recuerda que Dios te ama recuerda siempre que la fidelidad de Dios ¿verdad? es la felicidad humana es nuestra felicidad teniendo en su mente te deseo lo mejor feliz semana para ti para los tuyos que Dios te bendiga y recuerda Cristo te ama en su nombre y yo también bendita sea su palabra por los siglos amén